La siguiente semana estamos de fiesta, es nuestro aniversario, cumplimos un año de estar en estas transmisiones en vivo, tenemos cosas muy lindas que les queremos compartir, además quiero participación de quien quiera apoyarnos en una sorpresita que tenemos, así es que si fueran tan amables de mandarme un videito acostado, o sea el celular acostado, no parado, de 10, 15 segundos, mandando un mensaje al programa, mandando un mensaje al equipo, felicitándonos, lo como quieran, se los agradezco si me lo mandan por email, ahí ahorita les van a poner el email, y bueno va a haber rifas, así es que rifas para quienes se conecten en vivo únicamente, las rifas van a ser a quienes participen en vivo.